El regreso de Harry al Reino Unido aumenta la esperanza de que asista a la coronación mientras se enfrenta al ambiente hostil. El príncipe Harry ha aumentado las esperanzas de una reconciliación real antes de la coronación del rey en mayo al regresar al Reino Unido esta semana. El príncipe Harry sorprendió a los observadores reales al llegar al Tribunal Superior de Londres el lunes por la mañana para una audiencia preliminar de un caso de privacidad. El comentarista real Afua Hagan dijo que su presencia en persona muestra cuán fuerte se siente el duque de Sussex sobre el caso y que su regreso al Reino Unido es una buena señal de que asistirá a la coronación del rey en mayo. Harry se encuentra entre un grupo de seis demandantes, incluidos ser Elton John, Elizabeth Harley y Sadie Frost, que acusan al editor del Daily Mail de violaciones de la privacidad, incluidas escuchas telefónicas y escuchas telefónicas en las casas de las personas. Association Newspapers Limited, ANL, niega las acusaciones y hoy comienza una audiencia preliminar en el Tribunal Superior para considerar los argumentos legales. Se espera que dure cuatro días cuando un juez decidirá si procede el caso. En declaraciones exclusivas a Express, la señora Hagan dijo que la aparición del duque en la corte muestra cuán fuerte se siente con respecto al caso. Ella agregó, muestra cuán importante es el caso para él, la fuerza de los sentimientos sobre esto. La señora Hagan señaló que a lo largo de sus memorias Spare y la reciente serie documental de Netflix, Harry habló de su determinación de mejorar la forma en que operan los medios. Y su asistencia a la audiencia demuestra cuán importante es esa misión para él. Agregó que Harry se ha atrevido a regresar al Reino Unido frente a un ambiente hostil. En un guiño a sus pésimos índices de popularidad a raíz de su libro y entrevistas promocionales. Pero ese no es el único significado de que él haga el viaje desde California. El experto señaló que Harry podría usar el viaje para reunirse con su familia, especialmente con su padre, cuyo viaje programado a Francia fue pospuesto. Es una agradable sorpresa que él esté aquí y que podría haber una posible reunión con su padre, dijo. Él podría discutir los detalles de la coronación que podrían allanar el camino para que él y posiblemente Megan también esté allí. La señora Hagan agregó más tarde. Potencialmente podría conocer al rey. Espero que lo haga y esto podría allanar el camino para que estén en la coronación. Creo que es un buen augurio para la coronación que él esté aquí. No tenía que venir, podría haber aparecido de forma remota. El duque y la duquesa de Sussex han sido invitados a la coronación, pero aún no han confirmado si asistirán. Sin embargo, los informes sugieren que el rey le ha dicho a su hijo menor que está ocupado y que no podrá reunirse con él mientras esté en Londres. Esto es a pesar de que Harry se acercó al monarca, según The Daily Telegraph. El rey tenía previsto realizar hoy su primera visita de estado a Francia, pero el viaje se pospuso en el último momento debido a las violentas protestas que se están librando en la capital. También es poco probable que el príncipe William se reúna con su hermano esta semana, ya que se cree que se fue de vacaciones con su esposa y sus tres hijos, ya que su escuela en Ascot se disolvió el viernes por las vacaciones de Pascua.